La fotografía de ayer en donde Jesús Regis aparece sin cabello, todo dañado. Lo queremos prevenir. Hoy lo vamos a prevenir, es que no queremos que ocurra eso. Pues sí, no va a quedar pelón, no va a quedar pelón, pero mañana lo vamos a ver güero, así es que... No, 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 definitivamente, ¿verdad? Definitivamente el día de hoy para mí es un gran programa, me siento tremendamente orgullosa de que Chuy sea mi modelo a seguir. Lupita, ¿no te vas a acordar de una apuesta de hace mucho y me rapes? No, miren, aquí lo que vamos a hacer, definitivamente voy a echar abajo todos los comentarios que me han estado haciendo y déjenme les platico que vamos a tratar lo que es el envejecimiento del cabello. ¿Qué se quiere decir con esto? No es que mi Regis ya esté bien. ¡Ah, ya está, ya está, ya está! Déjenme les digo que nuestro cabello empieza a envejecer a medida de que nuestro cuero cabelludo se esté asfixiando. ¿De qué manera se asfixia nuestro cabello? Nuestro cabello se asfixia, nuestro cuero cabelludo se asfixia porque nuestro cuerpo produce un manto hidrolipídico de manera natural para poder hidratar lo que es la parte de arriba. Si no, nuestra piel y cuero cabelludo sería como la piel de un elefante, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este caso vamos a tener que quitar esa dureza que está asfixiando nuestro cuero cabelludo. Oye, Lupita, ahí tiene que ver lo que nos ponemos, el gel. Definitivamente tiene que ver lo que es el gel, la cera, el spray, el champú inclusive. ¿Va a tapar los cabellos? Sí, el acondicionador. Todo ello es importante que lo sepamos que nos hace daño a nuestro cuero cabelludo. Por eso es que empieza a caerse el cabello y cuando se empieza a envejecer es porque se empieza a hacer muy delgadito nuestro cabello, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando dice uno que se empieza a envejecer. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a aplicar lo que es una ampolleta de dermoabrasión, ¿sí? Esta ampolleta es muy importante que sepamos que se tiene que aplicar a los 30 o a los 45 días. No antes porque como su nombre lo dice es dermoabrasí, ¿sí? Entonces, obviamente después de esto que se aplica este tratamiento, vamos a tener que dejarlo un espacio mínimo de 10 a 20 minutos en el cuero cabelludo. Dando masaje para que se vaya removiendo esa capa que nos está asfixiando nuestro cuero cabelludo. Lupita, ¿no arde? No. ¡Ay, ay! ¡Aquítenla, quítenla! ¡No, no, no! Se siente rico, se siente rico el masajito. Pero, ¿qué provoca? ¿Más suavidad en el cabello? Mira, lo que provoca es que va a empezar a remover esa capa que está asfixiando nuestro cuero cabelludo, ¿verdad? De una manera muy suave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando se aplica este tratamiento, el cabello como ya se le quitó esa, no toda la capa, pero sí se quitó gran parte de esa capa, empieza a oxigenarse. Empieza a jalar el oxígeno. Es como una exfoliación que te hace esto en la cara, que ya obviamente para remover puntos negros y eso, haz de cuenta en el cuero cabelludo. Haz de cuenta. Entonces, empieza a oxigenar nuestro cuero cabelludo y empieza a tener la circulación sanguínea, empieza a hacerse la circulación sanguínea, de tal manera que empieza a haber producción de colágeno y elastina y empieza a engrosar nuestra hebra capilar. Muy bien. O sea que no te vas a caer pelón. No, definitivamente no. Y todas aquellas personas que tienen caída del cabello, tengan la plena seguridad de que se les para en seco. A lo mejor no el 100%, pero sí un 70% sí se les para. Pues muy bien, Lupita, regresamos en unos 10 minutitos para ver el resultado. Y vamos a ver a las más. Gracias. Gracias.